¿Está bien el tanque? Yo, yo voy al tanque, yo voy al tanque Vos vas bien, ¿no? Lo espero Hacerte una patro, Blascho Chama, está con Blascho, porque las... No te deje Que va a gastar el tanque Chámame Ah, no, vas con el tanque, está, 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 ok, ok Encárgate vos, Blas Ya te le protege, no hay drama ¿Por qué salí? Jejejeje Primera manqueta Es bien, por supuesto, Blas Eh... salí de apoyo No, aclararon el auto y vamos ¿Auto? No aclararon el auto, yo dormí todo al mercado Eh, conmigo Chama, Daté Señor, señor Ahí salió el auto a nuestra mail ¿Tanque? ¿Está listo? ¿Tanque? ¡Tanque listo! Daté, 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 Never Tiene un mulo Mkim Man, la Hanna Man, vaís la Hanna Chama, la Hanna Eso es una circa Sí, bien, bien, bien Bueno, Narcalón No nos marcamos un juzgado Hola, Narcalón Entonces, Nacional Integra Hanna Mirada Ya 갈 Que defienda a Botella. ¡Que buena Arti! Y si la boniqueta va yo ahí, porque el otro pene no me ayudó. ¿Que? ¿Que? A Chama le encanta hacer... Yo no quiero a Chama en mi equipo para que le hagan C4 a las fotos, porque ustedes no rompen nadie. Y una tonta a este mar para hacer C4, boludo. ¡Maxi! ¡Puera de tu chuta! ¡Tanque hotel! ¡Tenés suministro de tu chuta, Lachó! ¡Cosme! ¡Salí a Té! ¡Tenés suministro de tu chuta, Lachó! ¡Come el tanque, come el tanque! ¡Bien Chama! ¡Bien Chama, chuta! ¡Bien Chama, chuta! ¡Suy, su, su, su! Ahí te tiré Maxi, Utito. ¡Ah, me la robó el tanque vos! ¡Normir! 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 ¿Pare! ¡Normir! ¡Normir! ¡No hay si,值 Siempre! ¡Esansionado de la pared! ¡Pare! ¡ ¡Normir! Se expandieron el tanque... ¡Normir! de mercado de asalto, de apoyo parte de mercado, ¿verdad? no, pues la tiré en otro lado ahí voló moro la mierda matalo, 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 eso me lo voy a hacer el suministro de la chul no te mandes tirame auto, yo te lo bajo dale, yo le conozco las mañas un segundito y ya sale el auto listo, listo que vaya un manzano me tiraste el suministro uh, te quedo arriba WOLF anda con Blast anda con Blast ah, no, 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 no se vienen para la meta se vienen mucha gente chata miren a ver rajada ahi no tengo todavia auto veni marty marty ahi voy a avanzarme agarral tanque veni marty agarral tanque agarral tanque agarral tanque agarral tanque agarral tanque sin miedo el tanque tiene una mina ahí guarda la mina guarda la mina mira mira espoteo mati coman paulo coman bien 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 listo mate no 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 listo no esperas que voy a limpiar siempre cayó un tanque de ello hay gente atrás lo pego yo acá acá mati tirate la men tirate la men doce autito ya le pute bonesino si son cuatro tipos ahora que saltan y le vuelan a la mierda No, 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 no rompieron el ataque, sacan el mercado, les poteo pesquita. No, 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 no. No, 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 no Choremos el jugo, andabras Espotia, Espotia Sufri Martin, muerto Si, ahora te tiro No, no tecle, no tecle El autito, el autito, espotia el autito Va, 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 va Va, 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 va Tanque, esperalo, la entradita de chiquita es chata No lo dejes avanzar Se te sube por el estrecho, se te sube por el techo Se te sube por el techo ENERLE 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 ESOTia DE LA RUNOS ENERLE 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 ¡Que resumbre el INCTK, bueh! Aaaa, no mato a nadie esa Arti, pero que bajon Si, el tanque creo que lo rompon al Ablo Hasta que lo dice, que lo dice No salió el verbo ¿Salvo con bus o salvo con el carro? ¡Conmigo, conmigo! ¡Salí conmigo! ¿Cómo puedo salir? No, no, ahí No lo canses charme hijo de puta No vamos a traer a la gente y te van un montón ¡Perdimos, perdimos! Perdimos, perdimos Sí, me mataron en el mercado No, mirá lo que es ese tanque hijo de mil Están muertos, me están reviviendo ahí Me tiré, no me salieron las balas Me tiré, no me salieron las balas Autís al mercado Tienen dos tanques y yo ahora Ahí quedó ahí ¿Tiene uno? Bien Se caen aquí de la luna ¡No, no, arriba! Ya no me pasó, se cortó Sí, sí, está entreteniendo el commander de él, ¿no? Ahí te tiré, ¿cómo? No, me mataron el tanque, la puta madre, loco Joder, joder, no estás habiendo nada conmigo La hola Alguien se lo bajó 100,000 Sorte 5,000 Mala, aquí estáis 10,000 Tienes un 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 11,000 Tienes un 11,000 Mancana me echa, no muero ¿Jayó el tanque? Si, ve, yo si Si, lo veo con él Ay, Eggsy es potente No sé dónde está, bolas Comió allí, yo no tiene ninguna cuenta Mati, Mati, yo me quita Me rompieron el Walsam No se enloquezcan a tomar las banderas Vamos a tratar de avanzar de a poquito Que quedan pocos tiques A fragear, a fragear Bueno, listo, listo Alti, el Mercado Eh, no, ¿dónde? Viste, están perdiendo tiempo Yo estoy dando vueltas por todas las Tique y ellos 15 O sea, vamos a mantenerlos ahí Tiene autito, tirame del hotel, yo le bajo su tanque Dale, ¿dónde tenés? ¿dónde estás? Acá, en el hotel Allá, aquí No reconozco la jugada del tanque Te lo tiro de este lado Matame el hotel de Chama Matame el revivime Matame el revivime, Mati Tanque, hotel, eh Ojo Ah, del otro lado te lo tiro, disculpa No hay gramos, no hay gramos Lo maté a madilla porque quería hacerme... Toma, never Porque quería hacerme... Desfibrilador se comió... Vamos rápido la bandera, rápido VAMOS CHESS Se me cayó esa artiga, sí, le cuento esta en su cabeza Uy, casi lo ha comido al tanque Ah, lo maté Sale un tanque ahí, Maxi Sale un tanque Maxi ahí Pero lo tuviste... Ay, si lo cagué a tiro... Pero será posible... ¿Cómo está el mercado? Ah, no pude... Viene por ahí, viene por ahí Viene por ahí, viene por ahí ¡Abajo! Bueno, salió un autito... Te vio, te vio Te vio A ver, el autito va para hotel Vuelve hotel A hotel, hay gente en hotel mucha Uy, están... ¿Van a tomar hotel? Si No, no, ya está Ever y más Está Vienen por la esquina de hotel, eh No lo veo Nooo No le he llegado al lado, boludo Ya vengo, ya vengo Voy a gozar un par, eh Uy, se vienen con todo hotel Con todo hotel se vienen Ya está el muerto Ally Mira como le ahorre de su Dejálos, yo los mato, yo los mato Yo me encargo del hotel Happy de... No, que pedo de Ever Listo, listo Ya vengo Venía algo disco